¡Buenos días cachorritos de ocho motos! Estamos aquí en Ducati Polanco, vamos a hacer una rodadita la antigua de Taxco y vamos a ir por Toluca libre, libramiento Ixtapan de la Sal para que quieran repetir esta ruta y pues ¡Vámonos! Somos alrededor de 2, 4, 6, 20, 22 como 24 motos entre 20 y 25 motos, ahorita las contamos bien un año que no se encuentra entre 10, 5000, 16,25 se va a mejorar de 15,45 y el lato Sistema de la Salta y la taxa que va a mejorar de 15,99 y la fila y la electricidad y la taras Bueno, hicimos una parada aquí en las salas de la Marquesa para reagruparnos y continuar el camino bueno, vamonos y aquí vamos cachorros Dándole duro a la duquesa Vean que carretera la bonita Y pues bueno, aquí seguimos amigos Que buenas, curvitas, sabrosonas Rando Cobra, 31 Bien, ¿Cómo estás? Bien, Rafita, ¿y tú? Bien, todo Todo bien Para que no me duele el culito Para que no me duele el culito ¿Y te ayuda con el frío? ¿También? La mayoría son Ducati Multiestrada Monster Alguna B4 por aquí Una Street Fighter Pero la mayoría son Multiestrada Aquí está mi Nenuca ¿Pasó, Toñito? ¿Cómo estás? Bien Tan chingonas estas curvas, ¿verdad? Bien Bueno, soy el último en la fila Sí, el último Así que, vámonos Estamos por llegar a la antigua Para que lo conozcan amigos Muy buena la carretera Muy buena la carretera chingona Que está Y con este calorcito Las llantas se adhieren Bastante bien Para cuando se quieran lanzar Ah, jale, jaleo Que buena, guita Ahí está la justicia, primo Asfalto Super bien Cero baches Temperatura ideal Calorcito Pavimento caliente ¿Y qué más podemos pedir? Un buen desayuno Espero que Valga la pena la antigua Ya lo verán Vean nomás Qué tipo de curvas tan buenas Esto es lo mejor Para un biker Que les encantan las curvas Tienen que venir a esta ruta Sin duda alguna Se la van a pasar genial Divertirse con las curvas Nuestro capitán Ya se separó un poco Pero bueno Este grupo Que somos cinco Cinco pilotos Venimos a buen ritmo Por cierto Estoy estrenando Estos guantes Revit Bastante cómodos Si los van a comprar Por la Por internet Es importante que Busquen una talla Más grande Porque vienen reducidos Yo soy XL Y este es doble XL Vamos 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 Flaminguitos El diésel El buen Tony Montana Chegamos 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 Bueno Llegamos A la antigua Como ven Hay muchas motos Ahí Más para abajo Nosotros la estacionamos Por ahí abajo Muy bonito ¿No? Hay paseo a caballo Tirolesa Gocha Y el restaurante Está aquí ¿Qué tal? Tirol Tú y yo Tirol bueno ya terminamos de comer vamos a la foto amigo cada cuando abren y de qué hora qué hora abrimos todos los días de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde todos los días ok y que ofrecen acá tenemos para la comida ya vistes todo todo toda la parrilla está la leña de fogones fertiles hornos por cierto gracias tenemos un mezcal delicioso como el negro que te hace ver ángeles perfecto tenemos pasos a caballo tirolesa campo de gocha camas colgantes hamacas tenemos atracciones para niños para grandes y muy bien y cuál es la dirección aquí cómo se llama estamos en carretera nacional de este casco carnavaca se llama acuitlapán el poblado y el restaurante el antiguo restaurante y artesanías nos pueden seguir en instagram y en facebook perfecto cuál es tu nombre amigo austin jiménez para servirles bueno muchas gracias nos vemos verlos gracias claro que sí gracias estoy muy gordo estoy muy gordo de comida pero bueno está muy agradable lugar pueden venir a visitar la antigua los precios están relativamente bien ni caro ni barato pero creo que está justo así que vamos así es amigos la comida muy sabrosa no espectacular pero sí muy sabrosa y eso que todavía hambre si lo recomiendo el lugar claro que lo recomiendo sobre todo si eres motociclista como ven amigos la entrada es muy bonita la antigua de hecho es un lugar de artesanías y después le hicieron restaurante para todos aquellos que quieran venir ahí lo tienen jueves de pozole y mezcal desde el jueves ya lo escucharon ahí así que vámonos serre tache aquí están todos nuestros amigos ducatis aquí vamos cachorritos de nuevo a la carretera lo que nos gusta sí como no pero nada más después de la lluvia todas las flores que hay amarillito verdecito y todo un poco les voy a poner musiquita para que disfruten el camino otra vez cachorros parece que va a llover los cielos están nublando nublando las 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.